¿Por qué no se está atendiendo a la salud? Porque lamentablemente ese presupuesto que nos diga el gobierno, que el pueblo, a través incluso de la iglesia, que exigían que haya el 10% de presupuesto para atender, no vemos en los presupuestos departamentales. Por lo tanto, la salud está sumamente desatendida porque no hay plata para pagar, para contratar nuevo personal médico. No hay plata, claro, pero al gobierno. Es el gobierno el que tiene que destinar los recursos departamentales. Por ejemplo, nos han tenido congeladas las cuentas de la gobernación. Eso afecta directamente a la salud. ¿Qué vamos a hablar de la educación? Por lo tanto, la salud está sumamente desatendida. Cuando la economía, este departamento es un departamento que atiende, ha atendido con sus recursos la heredad nacional. Hay el SUS, pero tampoco hay medicamentos, no hay personal médico y la salud está desatendida. Creo que ese debe ser el principal problema de la lucha del pueblo. ¿Cuánto es el gobierno de la salud? ¿Conoce? No, no, no conocemos porque todo lo que dice el gobierno prácticamente es incierto. No hay una información concreta ni correcta, así como sucede, por ejemplo, con la información de las regalías. En Tarija, en Yacuiba, en el hospital Fray Quebracho, estamos invirtiendo este año 130 millones de bolivianos de equipamiento, solamente para un hospital, imagínense. Es un ejemplo que le doy, que se me viene en este momento como un dato. Sin embargo, me comprometo a venir el día lunes o martes acá y mostrarles a usted a la prensa cómo son las proyecciones de inversión en salud de nuestro gobierno nacional, que son muy grandes, que son muy comprometidas y que se están realizando en favor del pueblo de Bolivia. Y hablo de rincón a rincón, de sur a norte, de este a oeste. Nosotros estamos muy preocupados porque ha bajado considerablemente el presupuesto de la Secretaría de Salud. Por ejemplo, se ha asignado, de acuerdo a las regalías, 412 millones para el gobierno municipal. De eso corresponde el 15.5% para la Secretaría de Salud, de acuerdo a coparticipación. Nosotros, las pasadas gestiones decidía la Secretaría de Salud o la Secretaría de Desarrollo Humano, 70 a 80 millones anuales. Hoy nosotros vamos a manejar 40 millones de bolivianos. O sea, casi la mitad de recursos económicos lo que venía recibiendo hace 2, 3 años. Estamos preocupados porque nosotros, como Secretaría de Salud, como gobierno municipal, atendemos a 29 centros de salud del área rural y urbana, el hospital de San Antonio y 29 también consultorios vecinales. O sea, estamos hablando de 60 casi centros de salud, más un hospital de San Antonio y otras actividades que nosotros hacemos en la ciudad de Tarija, que para el año estos recursos no nos alcanzan. Entonces, nos hemos reunido en gabinete con el alcalde para hacer las gestiones correspondientes, para captar mayores recursos para la atención y salud de la ciudad de Tarija.